Prácticamente nos están llevando a acostumbrarnos a la cultura de la muerte y eso tenemos que execrarlo de esta sociedad. Como una breve anécdota, ayer la adrenalina era tal que estoy en la autopista y muy afectado por los gases lacrimógenos, me sentí mal y comencé a correr, a correr, a correr y llego a la policlínica de las Mercedes. Y allí, bueno, me sentía muy mal, le dije al médico, me siento muy mal y tenía una crisis hipertensiva. Y me están atendiendo, y la doctora que me está atendiendo, ella desesperada, tenía la tensión muy alta, la presión arterial muy alta, y ella lloraba, y lloraba, y lloraba, yo no sabía por qué lloraba, yo trataba de calmarme, tranquilizarme, pero ella lloraba, lloraba, yo le decía, cálmate mi amor, cálmate, es que a lo mejor van a entrar acá, será que están... yo no sabía lo que pasaba afuera. Y eso, en ese entra un médico, un cardiólogo, entra y me dice, no pudimos hacer nada. Yo no sabía que al lado de mi cubículo estaba un joven. Miguel era su nombre, después supe. Otro muchacho más, vale, que se nos va, y esto no puede seguir ocurriendo. Esto no puede seguir pasando, este niño. Nos están matando la esperanza. Y yo llamo profundamente a la reflexión, yo llamo a los que están emborrachados de poder hoy día, los llamo. Dejen la borrachera de poder. Permitan que Venezuela pueda ser dueña de su destino. Ustedes no son dueños del país ni de la vida de nadie. Señor Reverol, señor Maduro, señor Diosgado, señores, y los trato con respeto, señores. Por Dios, por Dios, no son estadísticas que no prevalezca nunca más la cultura de la muerte sobre la cultura de la vida. Y yo estoy hoy, y disculpa, pero, yo soy padre, yo soy ciudadano. Eso no puede, Venezuela no es así. No puede ser así. Y yo no quiero que en un corto tiempo, digamos, tuvimos un país, estamos en un ex país. Yo quiero tener un país y decir, vivo en un país que orgullosamente soy, venezolano. Y seguramente, diputado, y no se preocupe si está afectado, porque creo que todos los venezolanos lo estamos de una u otra manera. Pero, ¿cómo rescatar esto, tomando en cuenta en que precisamente pareciera que los discursos se enfocaran en que una persona es más importante por ser de un bando político y de otro? Y resulta que ciertamente todos somos venezolanos y todos somos necesarios en cualquier rol que uno esté desempeñando. Pero, ¿cómo rescatar eso y tomando en cuenta además las denuncias que se han hecho? Ayer la mesa de la UNED se pronunciaba sobre, y lo calificaban hasta de saña por parte de los cuerpos de seguridad en actuación a manifestaciones. Porque ciertamente, y también se ha criticado, que no hay progresividad de la fuerza. No es lo mismo una tanqueta que una piedra. Hay sedicia, hay maldad, hay odio, hay desprecio por la condición humana, hay tratos crueles e inhumanos. Y eso realmente luce bien preocupante, sobre todo cuando tú ves a un... Disculpen que utilice este término, pero es que no lo puedo utilizar otro. Hay ese mequetrefe de Pedro Carreño diciendo que va a las VCH, que son unidades de batalla electoral, armarlas para enfrentar a quién, a un pueblo. Yo quisiera ver del Estado Anzuategui, ver a cualquier VCH, o del Tigre, Estado Anzuategui, donde yo orgullosamente vivo. Yo quisiera ver a algunos, que los conozco a todos, o a casi a todos, agarrando un fusil para enfrentar a sus propios poterráneos, a los propios tigrenses o anzuateguiense. Eso no va a ocurrir, Esténi. Eso no va a ocurrir. No hay odio de pueblo contra pueblo, no lo hay, no lo hay. Yo ayer estaba en Plaza Venezuela, temprano, que fuimos a la sede del SEBIN, a conocer del Estado de Salud del diputado Wilmer Azuaje. Y allí hubo una tertulia, tertulia que es distinto, con un grupo de personas que apoyaban el gobierno. Un respeto absoluto. Y al final fue un abrazo. No hay odio en el pueblo. Aquí lo que hay es un pueblo que le dice a una cúpula de borrachos, ya basta, vale. Este país no es de ustedes. Ya basta. Lo saquearon, lo esquilmaron, lo quebraron. No lo acabaron. Porque aquí hay venezolanas y venezolanos que tenemos una lucha heroica, cívica, ciudadana. Yo llamo la rebelión del pueblo. Algunos dirán es un término muy duro. No. La rebelión del pueblo es la lucha heroica, pacífica, ciudadana, que se está dando. Y que ahora nos traen echándole gasolina, gasolina al fuego en la calle, echándole gasolina a eso que llaman constituyente. ¿Cuál es el balance, diputado, que se hace desde el primer día de protesta? Ya se cumplen casi 40 días hasta este momento. Porque mucha gente dice, bueno, la gente está marchando, pero la gente se va a cansar, la gente no ve la respuesta y la solución, y sobre todo que se cumple la exigencia que ha hecho la mesa de la Unidad Democrática de solicitar elecciones. En primer lugar, yo estoy, de verdad, siento que hay una heroicidad mucho más allá de la dimensión que uno puede conocer o imaginarse. una disposición, unas ganas, y uno lo ve cada día, que hemos todos estos días salido a la calle, y eso es lo que nosotros percibimos. Pero, ¿qué ha pasado? Ustedes no crean que este gobierno está cada día más fuerte, está cada día más débil, cada día más aislado, cada día más solo, y sobre todo algo, cada día más despreciado por la mayoría de este país. Esa es la cruda verdad de lo que está pasando. Y de rendirnos, de quedarnos con los brazos cruzados, no va a ocurrir. Porque así como la semana pasada acompañamos en la morgue de Bellomonte a los padres de Andrés Cañizales, y su papá se agarraba de la red y decía, dígame algo, dígame algo, mi muchachito, la última vez que hablé con él fue a las 10 de la mañana, y me dijo, papá, tomé la decisión de ser médico, de voy a estudiar medicina. ¿Tú crees que en todo caso, con una imagen como esa, uno se va a rendir? Uno se va a rendir, no. Cuando te llama tu familia y te dice, aquí estoy, nos están acorralando, acorralando, bueno, con bomba, uno se va a rendir. No, Esténi, aquí no solo nos vamos a rendir, aquí no se rinde nadie. Y no nos rendimos porque lo único que estamos pidiéndonos no es un quítate tú para ponerme yo, lo que estamos pidiendo es una condición humana. Esto es un tema humano, ciudadano. Esto es un tema realmente de sinéresis, de racionalidad, de racionalidad. Se habla de un acuerdo político, de un posible acuerdo político para lograr soluciones, pero en este escenario se puede dar, hay voluntad, por la oposición de hacerlo. Mira, Tomando en cuenta el antecedente, además del diálogo que la última mutua asegura que no. Honestamente, mira, tú sabes que hay un viejo adagio popular que dice que lo cierto en la boca al mentiroso se hace dudoso. Estos son unos farsantes. Y son, además, estafadores de la esperanza de un pueblo. De tal manera que aquí tiene que haber un elemento de plenas garantías, plenísimas garantías para que eso ocurra. Y eso, en este momento, desafortunadamente para el país no está planteado. Y desafortunadamente por los borrachos que están en Miraflores y los aláteres que tienen. Honestamente, por eso es que ocurre. Hoy, cuando plantean eso, fíjate la solución que plantean una constituyente que no es más que una estafa, un paquete chileno. Porque un paquete chileno es una estafa, un billete arriba, un billete abajo y adentro poco el papel periódico. Porque eso es el constituyente lo que tiene en el nombre. Si aquí lo que les gusta es que rime, bueno, vale, algo así, búscale una solución a los problemas de la gente. El grave problema que tiene el venezolano hoy día es el altísimo costo de la vida, brutal costo de la vida, criminal costo de la vida. Mira, una de las cosas que, el tema de los medicamentos, el tema de los medicamentos, que tú te los tomas o no te los tomas, te los tomas un día o no te los tomas el otro. El tema de los hospitales, el tema de la seguridad ciudadana, esos son los verdaderos problemas que nosotros tendríamos. Y allí, si habría que haber un gran acuerdo nacional, pero en torno a los problemas de la gente, y aquí no, aquí en todo caso, el foco está puesto en cómo mantengo el poder. Porque el espíritu, razón y propósito de esta propuesta que dejan en la calle es que no haya elecciones ni en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2019, ni en el 2000 nunca. Porque tomaron ya una decisión, tomaron una decisión de burlar la esperanza de un pueblo, de socavar la posibilidad de que la gente pueda escoger, de llevarnos a un país de elecciones tumultuarias, asamblearias, de segundo grado, burlando la esperanza de un pueblo. Y por eso yo lo que, en este momento, yo creo que lo que va, lo que, hay una expresión, que pudieran decir algunos, bueno, que se le escuchamos a Chávez, no, es que solo el pueblo va a terminar salvando.